Bueno, sin lugar a dudas, Alejandro, primero que todo, nos alegra el estado de salud de la pareja que fue atropellada. Ellos están fuera de peligro, les dieron la salida en horas de la tarde del día de ayer en el hospital de Heredia. Y por supuesto, desde el viernes anterior ya, Alejandro, no solo las autoridades de la Policía de Tránsito, sino también la Fuerza Pública han presentado su operativo navideño. Y entre las muchas cosas de las que están preocupados en esta Navidad por el aumento de las personas en la calle, precisamente son los accidentes de tránsito y muchos de ellos los accidentes en motocicleta. El año pasado, casi la mitad de los accidentes correspondieron o las muertes correspondieron a motociclistas. Un total de 94 de las 300 y restos de incidencias que se atendieron en el 2020. Por eso, Gustavo, de hecho las autoridades también han hecho una campaña que concientiza sobre el peligro de manejar una motocicleta y hacerlo con cuidado. 38 y 42 años, según los datos que tenemos de esta pareja, que según el relato del testigo, entonces incluso pudo llegar caminando al lugar en donde quedó la motocicleta debajo del carro que la envistió. No, leí alguna información que mencionaba que al parecer viajaba un hombre, quien sería el chofer y tres mujeres en el automóvil. Pero no tenemos mayor información. Después de los vídeos en el que se ve cuando arden llamas, tampoco vimos si se estaban bajando del automóvil. Muy pocos datos, Alejandro. El día de ayer trascendió de que el chofer del vehículo estaba en estado etílico, pero es una información que ni siquiera el oficial de tránsito en el lugar, por lo menos confirmó, porque no se le practica alcoholemia, por lo menos a gente conocida en el lugar, en la escena. Son datos que quedan en el aire, Alejandro, pero sí, pues observar no sólo la gran cantidad de metros que arrastró la motocicleta del vehículo, sino también particularmente la decisión que toma el conductor de no sólo no detenerse al ver que había atropellado a una pareja que ya de por sí ese indicio lo señalaba como cometiendo un delito, precisamente por huir de la escena, pero particularmente llegar hasta el punto en que la motocicleta se encienda y el vehículo, como decía don Carlos Láscares, que se le encienden 32 millones de colores, son incidencias muy particulares que están ahora atendiendo también las autoridades correspondientes de la Policía de Tránsito, si es del caso es que llegan a recoger los restos del automotor que quedaron en los almacenes de la Policía de Tránsito, Alejandro. Muchísimas gracias, Gustavo, por este reporte con estos dos temas tan interesantes. Sabemos que un equipo de telediario está tras la pista también de las labores de las autoridades judiciales que intentan arreglar la situación de violencia y crimen que se desarrolla en Jacó, en el Pacífico Central. Más adelante vamos a tener el relato y por supuesto los pormenores de lo que está sucediendo en el sector de Garavito, muy importante para ayudar a las autoridades judiciales.